Venías enterrando panuelos, cerrando llagas, llenando los espejos de la noche, de rocío de aurora, de rocío de aurora, llegaste benévola, pura y triunfal, derrotando a los agresores. Llegaste benévola, pura y triunfal, derrotando a los agresores. Tú, ocaso de cadenas, vencedora de la muerte, de infinita mirada, de indeneble amanecer, hija del palomar de leones, amparo de Pepeya. Tú, ocaso de cadenas, vencedora de la muerte, de infinita mirada, de indeneble amanecer, hija del palomar de leones, amparo de Pepeya. Venías enterrando panuelos, cerrando llagas, llenando los espejos de la noche, de rocío de aurora, de rocío de aurora. Llegaste benévola, pura y triunfal, derrotando a los agresores. Llegaste benévola, pura y triunfal, derrotando a los agresores. Tú, ocaso de cadenas, vencedora de la muerte, de infinita mirada, de indeneble amanecer, hija del palomar de leones, amparo de Pepeya. Tú, ocaso de cadenas, vencedora de la muerte, de infinita mirada, de indeneble amanecer, hija del palomar de leones, amparo de Pepeya. Júbuloso grito de bandera, de cosenca y he sido, nunca muero.